Buenas tardes niños y niños, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a hacer la clase que hicimos el martes, la actividad que hicimos el martes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unas hojitas blancas y unas hojitas ya sean rojas o negras. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer primero que todo? Bueno, aparte de eso necesitamos colores, pintura a negro, amarillo, necesitamos también azul, que tengo por aquí, azul, rojo y blanco. ¿Listo? Necesitamos esos colores para poder trabajar la actividad de hoy. ¿Listo? Les recomiendo siempre estar atentos a las clases para que nos podamos ver y podamos participar y hacer las clases bien bonitas. ¿Listo? Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a doblar las hojitas por la mitad, todas las vamos a doblar por la mitad. ¿Listo? Todas las que vamos a usar vamos a hacer una técnica que se llama la técnica del chorreado. ¿Listo? Estas ya las tengo dobladitas, que estas son unas recicladas que tengo aquí, de la misma actividad que ya habíamos hecho. ¿Listo? Entonces aquí las voy a dejar aquí. Vamos a empezar primero con la blanca. Vamos a empezar primero con la blanca y posteriormente vamos a usar la roja. ¿Listo? Vamos a hacer cinco horas de arte. Cinco horas de arte que vamos a hacer el día de hoy. Entonces ustedes van a coger primero el color negro y van a chorrear. Van a hacer la actividad de chorrear, pero con mucho estilo. O sea, con mucho estilo quiere decir poquito, ¿no? Miren así, haciendo como una figurita. Yo hice ahí como quiero que me salga una máscara de un tigre. Entonces ya si ven que yo chorreé ahí rapidamente, pero controlándolo. No lo vamos a chorrear así, así, locamente, sino de a poquitos. Línecitas y goticas. ¿Listo? Entonces aquí yo llego y lo doblo. Cuando lo doblo lo plancho con mis deditos. Lo plancho bien para que me quede muy, muy recontra bien. Lo plancho. Yo quería que me saliera una mascarita de un tigre. Ahora lo abro y me salió una máscara, pero como de un insecto. Si ven tan bonita que me salió esta máscara. Se las voy a mostrar así de cerquita. Miren cómo salió. Miren. Si ven cómo salió una imagen toda divertida. Bueno, esa es la primera que vamos a hacer. Las vamos poniendo en un lugar donde se pueden ir secando. ¿Listo? Ahora voy a escoger una de estas. Una de estas que tengo recicladas aquí. Las tengo aquí listicas. ¿Listo? Está un poquito arrugada, pero porque ya he hecho muchas en las clases que hicimos el martes. Entonces aquí vamos a usar ahora el blanco. ¿Listo? Vamos a usar el blanco. ¿Listo? Y le hago así unos diseñitos así, sencillitos, así, un poquito. ¿Listo? Y le voy a usar otro color. Solo dos colores. La primera no es un solo color. La segunda son dos colores. Y lo voy a aplicar encima del blanco, el azul, ¿sí? Para que me quede combinado. Entonces aquí yo quiero que me salga un pajarito. Para eso le voy a hacer un piquito acá a ver si me salen dos pajaritos. Vamos a ver si me sale el pajarito. Si no, pues bueno. No importa. Entonces doblamos. Y planchamos. Para que se mezclen bien los colores. A ver qué color nuevo nos va a salir. Ahora. Y bueno, miren lo que me salió. Uy, me salió como una cabecita de un perrito. Un perrito de esos chihuahuas. Bueno, me salió como una cabecita de un perrito con los ojitos, la nariz, las orejas. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a hacer el siguiente. Lo voy poniendo a secar acá. Ahora vamos a usar también dos colores. Pero entonces vamos a usar lo negro. El negro. Voy a hacer el negro. Quiero hacer una abejita con ave. Aquí el negro ya se me está casi acabando. Entonces lo chorreo así. Entonces le hago aquí como una antenita por acá. Y las estas por acá. Así. Las que las alitas. ¿Listo? De aquí voy a aplicar el amarillo. Encima del negro para que se mezcle. Y ya. Listo. Así poquito. No mucho porque si nos queda mucho nos va a quedar feo. Entonces aquí yo ya llego y lo doblo. Lo plancho. Listo. Listo. Lo doblo. Lo plancho. Y ahora ¿qué hago? Lo abro. Y miren. Me salió una abejita. Miren tan bonita que me salió la abejita. ¿Sí ven? Con las antenitas y todo. Me salió la abejita. ¿Sí la ven? Tan bonita con las alitas y las antenitas. Bueno. Ustedes van a hacerlo así. Lo van pausando y lo van haciendo. Yo lo estoy haciendo aquí rápido. Pero ustedes van pausando el video. Uno por uno lo van haciendo. ¿Sí? Son cinco. Vamos a hacerlo ahora de un color. Vamos a hacerlo de un color. Un color grande. ¿Listo? Vamos a usar ahora tres. Usemos tres colores. ¿Listo? Menos el rojo. Como el rojo ya lo tenemos aquí. Entonces voy a usar blanco. Y lo voy a combinar con el negro. Para que me salga un gris. Entonces ustedes saben que negro y blanco. Da gris. Lo revuelvo aquí. Y también cojo el amarillo. ¿Listo? Y lo he hecho para que se me mezclen todos los colorcitos. Miren. Ya se me están acabando. Porque están muchas, muchas, muchas horas de arte. Ahorita les muestro todas las horas de arte que he hecho. Con esta misma técnica. Y azulita así. Bueno. Así. ¿Sí ven que yo lo mezclo así? Al azar. Y después miramos que figura me sale. Lo cierro. Lo plancho. Listo. Ahora sí lo abro. Uy. Me salió como una mariposita de colores. Miren. Me salieron grises. ¿Sí ven? Salen grises. Salen. Se mezcló el amarillo un poquito con el azul. Y salieron verdes. Y miren tan bonito esos negros. Una obra de arte espectacular. Miren tan bonito que salen. ¿Sí la ven? Miren. Bueno. Hagamos la última. ¿Listo? Yo lo estoy haciendo muy rápido. ¿Listo? Ay. Aquí se me manchó el piso. Un poquito. Vamos a hacer el último. ¿Listo? Vamos a hacer el último. Donde vamos a echar todos los colores. Todos los colores. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a dejar este agachadito así para que vaya echándole. Voy a echar primero el azul. Tenemos. Ah. El rojo no le ha abierto. Voy a dejarlo boca abajo porque ya se me están acabando. Entonces voy a abrir el rojito. Esto si tengo es vinilo. Aquí también. ¿Listo? Ustedes lo van a hacer despacio, niños. ¿Listo? Lo pausen y todo para que lo puedan hacer bien. ¿Listo? Yo lo estoy aquí haciendo muy rápido. ¿Listo? Bueno, vamos a echar el azul, goteándolo. Lo he hecho gotes, goticas. Ahora aquí le voy a echar encima el rojo. ¿Listo? Así como así. ¿Listo? Entonces le voy a echar aquí el blanco. Así para que... Le voy a echar encima de los colores. Uno encima del otro para que se mezclen. ¿Listo? Y ustedes pueden aprender qué colores van a salir. ¿Cierto? Cuando se mezclen los colores. ¿Listo? Le mezclo aquí así. Le voy a hacer una línea. Eso me alivia. Eso. Salió así. Ahora el amarillo yellow. Listo. Yo creo que ya. Entonces ahora sí lo voy a doblar. Voy a dejar de escurrir. Se pueden escurrir un poquito. Si ustedes quieren lo pueden escurrir. Lo doblan. Lo planchamos. Uy. Se me chorrea un poquito acá. Y ahora abrimos a ver qué figura nos va a salir. Uy. Miren. Eso nos salió una mascarita precolombina. Miren. Salieron verdes. Con el amarillo y el azul se mezclaron y salieron los verdes. ¿Si se dan cuenta? Bueno. Aquí salieron los moraditos. Salieron grises. Salieron anaranjados. Al mezclar los colores ustedes se dan cuenta. Y voy a poner mi hermosa galería de arte que hice acá. Ahorita les voy a mostrar la galería de arte. Miren cómo se me ve la galería de arte. Miren las tragos que hice. Tan bonitos. Miren. ¿Si ven? Hice 5 horas de arte. ¿Cierto? Aparte de eso aquí tengo más. Les voy a mostrar. Miren. Bueno. Miren todas las obras que he hecho. Obras de arte que he hecho. Miren todas estas. Todas estas obras de arte. Ustedes también pueden hacer todas las que quieran. Estas las hice el martes en las clases que tuvimos. ¿Listo? Por eso es muy importante asistir a las clases. Las clases sincrónicas. Y todo eso. ¿Listo? Bueno. Muy bien muchachos. Espero que se diviertan haciendo esta actividad. Los esperamos en la próxima clase. Tengo muchísimos. Miren todos esos que dicen. Miren esta tan bonita. ¿Si ven? Tengo muchos, 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 muchos trabajos que dicen. Miren. Uf. Bueno. Después les muestro todos. Pero bueno. Por el momento les mostré los más importantes. Un abracito. Saludes a todos. Y que se diviertan. Chao.